Y se acrecentan las críticas y la polémica entre Destroyers y el resto de los equipos cruceños. Todo esto por el apoyo de Destroyers que viabilizó la candidatura y elección como presidente de César Salinas en la federación. Fue un cinismo único, sin sangre en la cara, fue y se sentó a dar coro. Para empezar, él ni siquiera ha sido presidente de su club. Persona que dice una cosa y termina siendo otra, esa persona no sería para nada. No hemos cansado de llamar, nunca contesta el teléfono, por algo debe ser. Porque uno cuando no contesta el teléfono es porque se esconde de algo. Y es cuando no está haciendo bien las cosas. Hasta ofrecieron la vicepresidencia a un dirigente de Destroyers y es una vergüenza. El hecho de no estar con el candidato que tenía en algunos equipos de Santa Cruz, eso es traicionar a Santa Cruz, hágame el favor. Resulta que ellos pueden recibir invitación para ocupar cargo y si Destroyers la recibe es traición a Santa Cruz. Castelo informó que aceptará el cargo de vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Ahora me gustaría si por ahí me invitaron o se diera, pero es solo un deseo que se me ha nacido en estos días. Yo veo que quedan cinco equipos y un traidor. Bueno pues, y el día de mañana que dé bien su auditoría porque yo no le quiero decir en su cara pícaro, ¿no? Gracias.